¿Qué es la vida de la familia? Yo creo que las virtudes se educan en familia y cuando tu hijo coge una cosa que no es suya le enseñas a proteger el bien ajeno y eso que una de las primeras cosas que se aprenden es a decir mío, no y mío, pero efectivamente eso se enseña en la familia, lo cual no quiere decir que con una buenísima educación luego te pueda salir un hijo chorizo, pero normalmente las virtudes se aprenden en la familia y desde luego el Estado cumple una función importante en otros ámbitos, más de la instrucción, pero lo que es educación en las virtudes, el primer ámbito sin duda es el ámbito familiar, claro, está también la libertad de las personas, puedes educar magníficamente y luego... Bueno, yo en primer lugar diré que estoy muy contenta de haber nacido ahora y no hace 100 años, porque estoy muy contenta de poder realizar un trabajo profesional, dicho eso y yo creo que todas las que estamos aquí también, dicho eso sí que reconozco que la incorporación de la mujer al trabajo ha producido que se desencajen algunas relaciones y algunos equilibrios en la vida familiar, lo que hay que hacer a mi juicio no es volver a meter a la mujer en casa, sino solucionar esas... Entonces se han desencajado cosas prácticas de organización y muy prosaicas, se ha desencajado también en algunos casos la propia relación entre el hombre y la mujer, que antes el hombre era el que traía el dinero a casa y el paterfamilias y la mujer se dedicaba solo al mundo afectivo y del cuidado, y ahora resulta que no, que el pan lo traemos los dos y por lo tanto también hay que repartir todo lo demás. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, las mujeres que hay aquí presentes, muchas veces la culpa la tenemos nosotras porque hemos asumido nuevas tareas y trabajos sin dejar todo lo que es el control afectivo emocional y muchas tareas internas, es decir, que a veces la culpa de estar saturadas es nuestra. Pero bueno, ahí nos tendremos que volver a organizar, y luego también es una cuestión de prioridades. A veces uno u otra tendrán que renunciar, porque lo que no se puede es poner en primer lugar el trabajo y que en detrimento de la vida familiar. Sí, nos tenemos que organizar bien. Pero yo sinceramente no creo que la solución sea volvernos a meter en casa. Yo creo que hay que proporcionar a las madres de familia una libertad verdadera para elegir si trabajas fuera de casa o te quedas en casa a cuidar a tus hijos. Yo desde luego, cuando mis hijos fueron pequeños, tomé una decisión y me quedé en casa durante unos años. He tenido la suerte de luego poder reincorporarme muy bien. Y luego aquí en este debate también hay que tener en cuenta otra cosa. Normalmente cuando lo abordamos, lo abordamos desde una perspectiva muy reduccionista, hablando de nosotras las mujeres que estamos aquí. No es lo mismo decidir si trabajas o no, o si te ajustas un poco el cinturón, o si trabajas pero contratas a una persona que cuida a tu hijo, que los matrimonios en los que tienen por necesidad que trabajar, porque si no, no hay manera de llegar a fin de mes. Es decir, estoy segura de que mi asistenta preferiría limpiar su casa que la mía. Entonces, el debate sobre el trabajo de la mujer fuera de casa hay que verlo en una perspectiva global y no solo el trabajo de las mujeres universitarias en un nivel socioeconómico X. Y aquí podría traerse y ponerse encima de la mesa la propuesta histórica de la doctrina social de la iglesia sobre el salario familiar. Es decir, no sé, económicamente probablemente no sería viable, pero quizá habría que volver a plantear ese tema. Yo en la investigación que he hecho he visto que Henry Ford lo llegó a implantar y entonces en un momento dado duplicó el sueldo a los trabajadores de sus fábricas que estaban casados. Porque dijo que de esta manera evitaba que las... Bueno, no sé, son cosas que supongo que económicamente serán implanteables. No sé. Pues yo creo que entre todos y además reto a ese lado de la izquierda a que piense en la teoría política porque además son cosas que van juntas. Una teoría política y económica centrada en la familia. Ignacio nos ha echado el guante, así que... Nadie lo sabe ni lo conoce ni además lo testimonia, porque esto es para la mejor vida. Estoy completamente de acuerdo. Los primeros que nos hemos tragado el secularismo hemos sido los católicos y así nos va. Bueno, tiene que asumir cuatro meses de baja laboral, etcétera, etcétera. A lo mejor el hecho de plantear esas políticas que sean obligatorias también para los padres, pues te llevaría a una mayor infantada. No nos lo metería, pero simplemente es algo que plantea para el debate. La verdad es que yo, ya lo he dicho antes, yo creo que ser padre y ser madre no es lo mismo. Y aunque algunos igual pensáis que soy una retrógrada, pero también soy madre. Y mi experiencia es que en la primera etapa de la vida el vínculo de apego entre el bebé y la madre es distinto que entre el bebé y el padre. A mí me parece que ahí no hay igualdad. Es mi opinión personal. Pero sí que estoy de acuerdo en que esas políticas, muchas veces lejos de ayudar a la mujer, la perjudican. Y también creo que, siendo así que la maternidad es un bien social, el coste no deberían asumirlo las empresas. No sé de qué manera se podría articular esto, pero creo que el coste no tiene que ser para la empresa, porque es un bien para toda la sociedad.